¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Te saluda Miss Kelly del Consorcio Reino de Brasil. Somos una gran familia. Y el día de hoy, lunes 23 de noviembre del 2020, vamos a pasar la semana muy retebrada. Así que nos ponemos de pie para cantar nuestra canción de salud. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos al audito. Muy bien, niños. Ahora sí ya nos saludamos. Ahora, ¿a quién vamos a saludar el día de hoy? Hoy vamos a saludar a nuestro amigo Jesús, porque el día de hoy vamos a realizar un tema del área de formación religiosa. Y para eso vamos a saludar a nuestro amigo Jesús, cantando la canción de Jesús me ama. A ver cómo dice. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. A ver otra vez. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Sí, muy bien, niños. Ahora sí, yo creo que después de haberle cantado a Gisitito, él va a estar muy contento. Muy bien, chicos, y ahora sí, el día de hoy, como les dije, en el área de formación religiosa, vamos a conocer la historia de San Martín de Porres. Pero ojo, San Martín de Porres no de nuestro listito, sino del santito San Martín de Porres. Aquí, miren, he traído a mi amiguito San Martín de Porres. Y el día de hoy vamos a conocer un poco sobre su historia de San Martín de Porres. ¿Qué le viniera a San Martín de Porres? ¿A qué le gustaba hacer? ¿Qué le dedicaba a las horas en los tiempos libres? Bueno, para eso, tienes que estar muy atento. Ya sabes que cuando contamos algún cuento en una narración o en una historia, tú tienes que prestar mucha atención para poder tener una buena comprensión. Y dice así, a ver, te cuento. San Martín de Porres, de pequeño, era un niño muy generoso, muy guandadoso, muy sencillo y muy humilde. Sus padres, su papá era español y su mamá también. Martín, Martín, porque se llamaba Martín, tenía su hermanita. Su hermanita menor se llamaba Juana, ¿no? Eran muy felices. Siempre Martín, cuando le mandaban a hacer los mandados en el mercado, ¿tú sabes qué hacía Martín? Cuando la mamá le daba la platita para ir a comprar las compritas para su casa, para que puedan cocinar, Martín travieso lo que hacía con esa platita, compraba y los repartía a los más necesitados. Por la calle veía a gente que de repente necesitaba un pan o algún alimento, algún pobre, que lo que hacía era repartirles a esas personas, ¿no? De tan guandadoso que era, le gustaba repartirles. Y cuando llegaba a su casa, llegaba con la canasta vacía. Y su mamá enojada le decía, Martín, ¿y dónde están las copas que te mandé? Y Martín le decía, lo siento mamá, no pude contenerme en ayudar a esas personas. Y con el dinero que tú me dices, compré los alimentos y se los repartí a los más pocos. Siempre era lo mismo con Martín, que tenía esa costumbre que cada vez que la mamá le daba algo para comprar, iba a comprar, pero nunca llegaba con los productos a casa de lo que las meta la guía en calidad. Así pasaron los días, los días, los días. Y un día su papá decidió y le dijo, Martín, viajaremos a Ecuador, porque como eres un niño muy inteligente, allá en Ecuador realizarás tus estudios. Y entonces Martín, con mucha tristeza, se fue con su papá a Ecuador a estudiar. Después pasó el tiempo, pasaban los días, los meses, y Martín le dice, papá, quiero regresar a mí, quiero regresar a Perú. Y el papá, como Martín había sido un niño muy estudioso, muy aplicable, encima muy obediente, el papá decidió regresar con Martín. Perdón, decidió regresar a él. Martín, ahí al encontrarse con su mamá y con su hermanita, volvió a ser más feliz de lo que estaba, porque ya estaba con papá, con mamá y con su hermanita Juana. Es ahí donde él decidió trabajar. Siempre ayudaba a la mamá en tus quehaceres, a barrer, a limpiar, a agarrar, y siempre le gustaban hacer obras de calidad. O sea, fue ahí cuando se puso a trabajar en un convento llamado Los Dominicos, ¿no? Ahí entró y estuvo como voluntario. Es ahí donde ayudaba a curar a los enfermos, ayudaba haciendo obras de calidad, porque era muy bondadoso, muy humilde y sobre todo muy bueno. Y como él sabía algo de medicina, porque cuando ayudaba a las personas, a él le gustaba, fue curioso aprender. Entonces sabía, ¿no? Y cada vez que una persona iba a un grupo malito al convento, allá, él lo juraba. Y la gente le decía, qué milagroso, San Martín, qué milagroso, Martín, le decía, ¿no? Y Martín le decía, no, yo no soy el que te sana, el que te sana es Dios. Y así, Martín, fueron pasando los diez meses y Martín se hacía más del voto de Dios, ¿no? Porque era muy creyente en Dios, le gustaba orar, le gustaba hacer obras sociales, ayudar a los enfermos, ayudar a los pobres. Entonces, fue ahí que pasó todo su tiempo prácticamente en el convento, tanto así que la gente decía que él hacía milagros. Y uno de sus milagros más recordados era que él, en el convento, hablaba con unos animalitos. Y aquí te traigo unos animalitos. Mira, él en la rama con el gatito, con el perrito y con el pericot. Siempre le decía a los pericotitos, pericotitos, por favor, no entren al convento y quédense en el jardín. Y los pericotitos hacían caso. Un día, Martín cogió un platito y puso comidita. Y adivinen qué ocurrió. El gatito, el perrito y el ratón comieron los tres juntos de un mismo plato. Y fue sorprendente. Y desde ese momento, siempre hacía lo mismo. Ponía un platito donde comía el gatito, el perro y el pericote. Los tres juntos sin pelearse. Y ustedes saben que a los gatitos les gusta comer los pericotes, ¿verdad? Cada vez que vea un pericote, sale tanto. Pues no, en este caso, este gatito era muy amigo del pericote y el pericota también del gatito. Y ahí también pasó con el perrito. Tú sabes que a los perritos les gustan mucho los gastos, ¿no? Les gustan rato. Pero aquí no ocurría eso. Los tres comían el mismo plato muy tranquilos. Y Martín los observaba siempre. Y siempre hacía la misma rutina. En orar, en ayudar, en ser bondadoso y en darle sus alimentos a sus tres animalitos, ¿no? A su pericotito, a su perrito y a su gatito. Fue ahí cuando ya después de mucho tiempo, Martín ya dejó de ser un niño, un joven y un adulto. Ya era una persona anciana. Y un 3 de noviembre fallece Martín. Es ahí que nosotros, todos los 3 de noviembre, siempre recordamos la fiesta patronal de San Martín de Poz. Muy bien, pequeños, espero que te haya gustado la historia. Ahora yo te voy a mandar un link y es ahí donde tú vas a encarar, hacer clic, para conocer un poquito más de la historia de San Martín de Poz. Hola, hola, queridos niños y niñas. Hoy vamos a ver un tema muy bonito. ¿Y qué es el tema de San Martín de Poz? Hoy conoceremos quién es San Martín de Poz y por qué. Es una persona que nos da ejemplo. Vamos entonces a conocerlo. Vamos a iniciar diciendo que Martín de Poz nació en Lima, en Perú. Y su padre era español y su madre panameña. ¿Sí? Martín tenía una hermanita que se llamaba Juana. ¿Sí? Y desde pequeñito Martín fue un niño muy bueno. Bueno, tanto que su mamá, fíjense que su mamá lo mandaba a comprar y Martín iba a comprar la comida, pero Martín casi no llevaba la comida a casa. ¿Saben por qué? Porque Martín compartía la comida con los que lo necesitaban y llegaba a casa con la canasta vacía. ¿Sí? Porque Martín veía a un niño pobre, veía a una persona pobre y les daba el pan. Incluso le daba hasta su ropa, su camisa. Y su madre le decía, Hijo, ¿pero otra vez? ¿Otra vez repartiste la comida? Y entonces así era Martín. Tenía un corazón muy bueno que no le importaba, ¿sí? Quedarse él sin nada para compartir con los demás. Un día su padre le dijo que tenía que ir a estudiar. Y por eso se lo llevó a estudiar a Ecuador. Le dijo, Martín, tú eres muy inteligente y eres muy bueno, así que debes de ir conmigo. Entonces fue así como Martín se fue con su padre a estudiar. Y también fíjense que estando en Ecuador con su padre, Martín decidió regresar a Lima. Le pidió a su padre que quería regresar con su madre y con sus amigos los pobres. Y fue así entonces como regresó. Y miren, todos estaban alegres. Sus amigos estaban muy contentos porque él había regresado. Entonces Martín continuó haciendo los oficios humildes, barriendo, ayudando a los pobres, ayudando a los enfermos. Y fue así entonces como dijo que quería ser sacerdote, quería ser religioso dominico. Y se fue al convento con los padres dominicos y fue un sacerdote. Y igualmente continuó ayudando a las personas que más lo necesitaban. Daba el pan a las personas hambrientas, a las personas que no tenían nada. Y también iba a visitar a los enfermos, los curaba, los sanaba. ¿Por qué? Porque Martín amaba, porque Martín no quería que nadie sufriera. Y también le daba pan a los niños, a todas las personas que él veía que lo necesitaban. ¿Y saben qué también? Martín de Porres amaba a las personas, pero también a los animales. Miren, aquí tenemos a un perro, a un gato y a un ratoncito. Martín hablaba con los animales y les decía a los ratoncitos que no hicieran travesuras en la casa, en la cocina o en la capilla, que no estuvieran rompiendo nada. Así que les dijo que se fueran al jardín para que no molestaran adentro. Y los ratoncitos le hicieron caso. Entonces fue así como Martín de Porres logró que el perro, el gato y el ratón comieran juntos, sin pelearse. Y así entonces Martincito les hablaba a los animales, que también deberían ellos, de cuidarse y no pelear entre ellos. Y también Martín fue una persona que oraba mucho, ¿sí? Y le pedía a Dios su ayuda, su protección. Entonces fue así como cuando ya Martín era mayor, su pelo se había vuelto blanco, Papito Dios decidió llevárselo al cielo, ¿sí? Y entonces esa es la vida de San Martín de Porres. Nos enseña a ser niños buenos, a ser niños que ayudan a los demás, que comparten sus cosas, a amar a los animalitos, ¿sí? Y también nos enseña a hacer la limpieza en nuestra casa, como él lo hizo. Barría muy bien la casa donde él vivía. Sí, ese fue San Martín de Porres, por eso nosotros le queremos y por eso en nuestra escuela lleva el nombre de San Martín de Porres, porque fue una persona muy buena. Pues entonces, queridos niños y niñas, esto ha sido brevemente la vida de San Martín de Porres. Adiós. Muy bien, niños. ¿Y qué tal? ¿Qué te parecía la historia? Muy bonita, ¿verdad? ¡Claro! Martín fue un niño muy, muy ejemplar. Fue muy bondadoso, fue muy aplicado, ¿no? Era muy estudioso con ustedes. Y el milagro que hizo con los artistas animalitos fue genial, ¿verdad? Muy bien, niños. Yo espero que les haya gustado la historia. Ahora, para reforzar el tema del diablo, vamos a cantar una linda canción. Para eso, tú tienes que acompañarme con la espalda. ¡Bien! 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 ¡Bien!